Amigos, ya estamos aquí en el estudio de RNN con nuestros invitados Juan Miguel Madera, Miguel Estrella y José Manuel Enríquez, quienes son unos apasionados del coleccionismo y de la numismática, específicamente. Esta feria que se realizará muy pronto, están todos invitados, pueden ir cualquiera, porque ellos también tienen la asociación de numismática, que esto es para los socios, pero en este caso es una apertura a todo el público general que quiera asistir. Háblame de la feria, tenemos algunos videos de las ferias anteriores que pueden ir poniéndolo, cuál es el objetivo, qué se va a exhibir, qué se va a poder comprar allí y cómo va a ser la dinámica, José Manuel. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La feria numismática de Santo Domingo y la feria numismática del Cibao son dos eventos que hemos institucionalizado para hacerlo todos los años, son marcas registradas y son propiedad de la Sociedad Numismática Dominicana, del cual yo soy el presidente. El señor Miguel Estrella es nuestro asesor numismático y Juan Miguel Madera es nuestro tesorero. La misión de la feria numismática de Santo Domingo y del Cibao es llevarle al público la posibilidad de que aprecien nuestras piezas numismáticas nacionales, internacionales y numismáticas generales, que incluye billetes, monedas, fichas o tokens, que son las monedas privadas que usaron los comerciantes, por ejemplo, en Santiago, o las colonias y los ingenios en Santo Domingo, que son los más comunes, pero las hay de café, las hay de tabaco y las hay de cacao. También nosotros estudiamos los botones, sobre todo los botones militares y todo lo que funcionó como dinero, porque numismática viene de numisma, que quiere decir dinero, y es la ciencia que estudia los objetos que funcionaron como dinero, como moneda. La feria numismática es el momento donde la sociedad hace encuentro con el público, en general, porque la sociedad es una institución que tiene membresía, donde todo el mundo puede pertenecer, simple y llenando una solicitud, un formulario y cumpliendo ciertos requisitos. La feria es el momento donde nosotros llevamos las exposiciones al público y nos gusta que sea en un sitio de asistencia masiva, como es una plaza comercial. En este caso, la feria de este año va a ser en Galería 360, ya hemos hecho otras en Galería 360, en los pasillos, o sea, que muchas personas que ni siquiera saben que estamos ahí y que hay una feria, pues pasan caminando, ven el gentío, van a ver, y eso es simpático que produce, que mucha gente tú lo ves llamando y dices, hey, Julano, tú sabías que aquí, tú que coleccionas y te gustan las monedas, aquí hay un evento en la feria y de momento esa persona viene. Siempre se venden piezas. ¿Qué tú vas a encontrar en la feria? En la feria tú vas a encontrar primero exposiciones, cada uno de nosotros lleva una exposición para que la gente lo aprecie, pero también lleva tus piezas que te sobran, que tú las puedes intercambiar, las puedes vender, y si hay personas que tienen piezas, no les interesa, las llevan, para que se las evalúen y ahí mismo puede ser que haga negocio con cualquiera de los que estemos presentes. Eso va a ser el día 26 de este mes hasta el 28, o sea, son tres días que estaremos ahí desde que abre la plaza a las 9 de la mañana hasta que cierra a las 9 de la noche. Vamos a tener creo que 36 cajas de divididoras y hemos invitado a los miembros, a la sociedad filatélica, que siempre somos muy afines y tenemos sede juntos en la Casa de la Moneda, ellos van a tener también un poco de filatelia para enseñar y para vender. Además de eso, nosotros tenemos allá una, la sociedad tiene una pequeña tienda donde están todos los suministros necesarios para organizar colecciones de monedas, billetes, medallas, fichas, y tenemos a la venta los libros que son el soporte de la numismática. Hay una máxima en numismática que dice, compra los libros primero y las monedas después. Y si usted ya tiene las monedas porque le heredó, compra los libros para que usted sepa lo que tiene. Entonces, yo entiendo, o sea, la directiva, la sociedad entiende que es un compromiso nosotros. Nuestra meta es la difusión de nuestro patrimonio cultural numismático y todos los años hacer un evento, uno aquí en Santo Domingo como capital y otro en la zona del Cibao. Por eso hemos registrado esos dos nombres, Feria Numismática de Santo Domingo y Feria Numismática del Cibao. La hicimos ya en Santiago en el 22 y fue un éxito y volvemos a Santiago, pero eso no quiere decir que va a ser siempre en Santiago, por eso le pusimos el Cibao. Porque podemos ir a cualquiera de las ciudades circundantes, partecientes del Cibao, como Puerto Plata, Moca, San Francisco Macorí, La Vega, que tienen tradiciones y numismáticas grandes y llegará el momento que lo haremos. Y tampoco quiere decir que la de Santo Domingo un día no la podamos llevar a Bávaro. Pero como Santo Domingo es nuestra capital y es donde está nuestra sede, pues por eso le pusimos de Santo Domingo. Es interesante, José Manuel, como tú estabas diciendo, todo lo que hay detrás de una moneda. Y muchas veces el coleccionista se entusiasma por la belleza de una moneda, por el material, pero generalmente ese mismo coleccionista se vuelve un investigador y un sabedor de lo que es toda esta historia del comercio y todas estas memorias de la humanidad que están contenidas en las monedas. Y por eso, por ejemplo, Miguel Estrella, tengo entendido que tiene varios libros. Es bueno que tú nos hables un poquito, Miguel, de esos títulos y qué te llevó a investigar específicamente sobre esos temas. Y en este programa, a medida que hablemos, también me gustaría hablar específicamente de las monedas de Santo Domingo, que sabemos que a partir de 1542 hubo una seca aquí pequeña, pero porque, bueno, era obvio que en Potosí, Nuevo México, había tanto oro, ya había comenzado en México en el 36, tengo entendido. Y eran las grandes secas. Pero también aquí, y tengo entendido que las monedas que se hicieron aquí tienen mucho valor por la escasez también. Sí. Francamente, tantísimo gusto de saludarte y muchas gracias por la invitación. La verdad es que la numismática dominicana es sumamente interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de coleccionable. Porque nosotros tenemos el privilegio de haber tenido en nuestra isla las primeras monedas de América. Y mucha gente dice, ¿pero Santo Domingo se acuñaron las primeras monedas de América? No, no se acuñaron en Santo Domingo. Se acuñaron en Sevilla y posteriormente en Burgo. En Sevilla a partir de 1504 y 5. ¿Y se marcaron aquí? No, pero las cédulas reales que las estableces decían que era para circular en Santo Domingo. Por lo tanto, son monedas dominicanas. Por ejemplo, vamos a poner el caso. Nuestra moneda actual no se acuña en Santo Domingo. No. Se acuña en diferentes lugares. Lo importante en cierto sentido es el hecho de que fueran monedas acuñadas para circular en Santo Domingo que después... O sea, específicamente para circular en América. Que primero fue Santo Domingo. O sea, que esas no circulaban en España, Miguel. No circulaban en España. Se hicieron exclusivamente para... Incluso se diferenció con el diseño... Se puso un diseño diferente y se le puso una F para diferenciarla de la de España. Así mismo lo decía la cédula real. Posteriormente... ¿La F qué significaba? De Fernando. De Fernando. De Fernando. Esas monedas inmediatamente... Bueno, Santo Domingo era el centro en ese momento. Era la llave de... El centro de América. De América. Y cuando avanzan a otras regiones, entonces también se acuñan esas mismas monedas para circular en México sin variación. Sin ponerle ninguna diferencia o ninguna marca que la hiciera diferente. En México, en Panamá, en toda parte. ¿Por cuánto tiempo circularon solo en la isla de Santo Domingo? Francamente, esas monedas se acuñan a partir de 1505, 4 y 5. Llegan aquí en el 5. Y circularían aquí hasta 1510, solamente 1512. Y a partir de ese momento empiezan a irse a otro lugar. Yo las identifico como las monedas de la colonización. Con esas monedas que tenían incluso un valor diferente a las que tenían en España. En España la moneda tenía un valor de 34 maravillitas. Y aquí 44. 44. Aquí 44. Entonces, eso lo hace... Y esa diferencia, porque yo siempre me he llamado la atención, cómo la misma moneda... O sea, cuando llegaba a España, entonces valía menos y cuando era aquí valía más. ¿Por qué? Porque era una forma de la realeza de hacer que las monedas circularan aquí, pero también obtener algunos beneficios. Entonces, posteriormente, a partir de 1536, se establece la casa de monedas de... Se da el permiso. Sí. Para establecer la casa de monedas en México. Y aquí. Aunque en el Interim, entre 1505 y 1536, hay algo que mucha gente no toma en consideración. Y es al Padre de la Casa. Cuando se ordena el Padre de la Casa en 1511, él dice que se le hicieron unas monedas contra hechas, como las que circulaban en Granada. Contra hechas es como falsa, pero eran monedas más bien para las aras de ese momento. No eran para la circulación. Y a partir de 1520, hay unas moneditas o algo que puede ser identificadas como monedas, que le llamaban tejuelos. Solamente conocemos un ejemplar de ellas. Lo tiene precisamente José Manuel. ¡Guau! ¡Qué bien! Esa. Y a partir de... ¿Eran pequeñitas, como el Chele? Era un especie de lingotito pequeño. Desafortunadamente no tenemos la fotografía ahora aquí. Pero muy interesante. Hablando en el sentido general. Y a partir de 1542, esas cuñas monedas aquí. Entonces, esos tejuelos de 1511, hay noticias de que sí circulaban en la isla, pero solo en la isla. Y eran una aleación, ¿verdad? También se lo llevaban a otras partes. Era una aleación. ¿Y fue acogido por la población? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y pagaban impuestos. Y pagaban impuestos. Sí, sí. El quinto de rey. El quinto de rey. Se llama oro corriente. Corriente es el que corre. Sí, sí, sí. Porque tengo entendido que después hubo una producción, una acuñación que no tuvo mucho éxito. Y se tuvieron que recoger un poco después. Que eran una aleación, que tenían... Es decir, lo que llaman mala moneda. Sí. Realmente no se retiraron. Son, diríamos, que las monedas por excelencia de la colonia de Santo Domingo. Las monedas de Maravedí. El Maravedí. Cuatro Maravedí. De un valor, una aleación muy baja. Era rechazado teóricamente. Que se resellaron, ¿verdad? Después se resellaron con una llave. Usted está muy enterada en estos asuntos. Sí, son las monedas de... Se resellaron con una llave en 1577. En 1577, pues. Pero la numismática es interesante. Y hablando en función a lo que podríamos decir al pueblo. Y en función también a través de las, por ejemplo, de las ferias. De cómo llevamos a llevar al pueblo el conocimiento. A través de la numismática son muchas las cosas que usted puede aprender. Sí. A mí me correspondió el honor, en 1982, de trabajar en los diseños de las monedas del 82 y 83. Y eso me abrió la puerta en la numismática a otras vertientes, como fue el caso de la hierárquica. Estaba trabajando en los diseños de las monedas del año del niño, que la vamos a ver en un momentito. Pero, cuando estoy trabajando, estamos trabajando en los diseños de los diseños de las monedas del año del año del niño. Y lo lógico es que si ya tenemos los anversos de las monedas, debíamos pasar a la otra parte, que es el reverso. Lo más lógico era que el reverso fuera exactamente, que lleva el escudo dominicano, la parte de atrás. Los que tenían las monedas, los que tenían los que tenían las monedas anteriormente, el escudo que tenía. Es muy interesante. En ese momento circulaba una moneda, que es la del año 1978 a 81, que en su anverso tiene el busto de Duarte o el retrato de Duarte y en el reverso tiene el escudo nacional. Ese momento cuando vemos el escudo nacional que debe aparecer en la moneda, en la próxima foto, me encontré y yo, y este escudo es el escudo nuestro, en la moneda, el escudo, si ustedes lo ven en esa moneda, en la moneda de esos años, en la cinta inferior tenía dos dobleces de un lado y del otro tenía un doblez. Sí, aquí lo vemos en la foto. Pero fue fortuito. Fue fortuito. Alguien no lo tomó en cuenta. Al hacer el troque. Entonces, ¿qué sucede? Este no puede ser el escudo mexicano. Bueno, me voy a las monedas anteriores y yo, que eran las del 77, como me lo digo en los bancos centrales, y en el escudo esa, tanto esa como la de 1975, ¿qué le sigue? llevaban en el escudo seis banderas. Pero siempre yo he entendido que el escudo nuestro está formado, tiene como trofeo, cuatro banderas y dos lanzas. Entonces, eso me dio la oportunidad de desarrollar una vertiente en la numismática, que era la de los escudos. Buscar cómo debía ser el escudo, si había una ley sobre el escudo. Me encontré un decreto de 1913, que es el decreto de enero de 1913, que aparece publicado en la Gaceta. ¿Cómo lo describe ahí? Con cuatro banderas y dos lanzas. ¿Qué sucede? Esta que estamos viendo en pantalla. No, esa tiene seis banderas. Ah, esa tiene seis banderas. Y es con cuatro. Sí, pero me la deja ahí, mijo. ¿Tú sabes qué sucede? Que en la Gaceta Oficial, en 1913, aparece con cuatro banderas. Pero el decreto, cuando se lleva a la colección de leyes, que precisamente en el año 1983, la Oficina de Planificación del Personal había publicado la colección de leyes, una edición que venía de 1929, ese mismo decreto tenía un diseño diferente que podríamos ver. Y entonces, ¿qué dice la heráldica en relación a esto? Desafortunadamente, ahí viene el caso. No dice nada. Es que estábamos en pañales. Estábamos en pañales. Nadie se preocupaba por hacer las cosas como debían ser. Si ustedes, si vemos más adelante, vienen ahora, la próxima foto es el escudo dominicano de 1844, que es establecido en la Constitución de la República. Es esta, ¿verdad? No, la próxima es de un billete. Ah, es un billete. Esa es la moneda, es el diseño que estamos trabajando para el año del niño. Muy interesante. Quiero aprender. Quiero aprender. Del otro lado, tiene ya el escudo como lo hicimos en el año 82. Porque ya esto es muy posterior a lo que estamos hablando antes. Bueno, esa era, debía ser el resultado. Si continúa la foto, se encontrará, ese fue el escudo que hicimos en el 82. Sí. También, con las seis banderas. No, con cuatro banderas y dos lanzas. Ah, vamos a ver la anterior de nueve. Cuatro banderas y dos lanzas. Cuatro banderas y seis lanzas. No, no, porque lo que sucede es que tenemos que diferenciar lanzas y astas. Sí, 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 sí. Entonces, que ese es un error que se ha cometido mucho. Sí. Porque mucha gente dice, no, son seis. Sí, sí, porque uno ve las astas. Sí, sí, Pero realmente, esas son las 83. Sí. Si la continúa, se encontrará, esas son todas las 83 que hicimos y a partir de ese momento en el Banco Central se utiliza ese escudo para las monedas. Ahora, va a venir una moneda muy, en el anterior, no hay un, o el siguiente, ese. La constitución de 1844 establece este escudo, el escudo que aparece en ese billete para, como armas nacionales nuestras. Oh, por fin distinto. Así aparece en la constitución. Hasta 1908 es ese el escudo dominicano. De una forma u otra un poquito parecido al haitiano de esa época. Es verdad. pero, en la fotografía anterior, en la siguiente foto que ustedes vieron, la que les siga ahora, la del billete de mil, mantenga ese en la mente. Sí, ok, ok, En 1844, 48, se mandan solita imprimir billetes en, de esta, aquí, en un, una imprenta en New York. Pero esta ya había sido utilizado en los billetes. Ese está en el billete. Ese es el billete. Sí, ese es el billete. Pero, pase el otro billete. Es ahí mismo, no, anterior. Ese fue el que le apareció anterior, después de ese. En 1848, se imprimen en Estados Unidos y le dicen, ponga el escudo a los mexicanos, ahí. Ahí está. Se le había enviado el escudo anterior. ¿Y qué hicieron ellos? Es algo interesantísimo y es bueno que el pueblo conozca de esto. a una, a una persona en Estados Unidos y dicen, ponga el escudo. ¿Qué hizo? Que el, el escudo nuestro que aparece en la constitución lo pusieron como trofeo encima de un escudo, o sea, de la forma. Por esa razón es que nuestro escudo tiene, desde el punto de vista erádico, terminación inglesa con las puntas arriba salientes. Sí. ¿Por qué? Porque fue en Estados Unidos que lo pusieron así. O sea, que fue en esa transición. Pero no fue nada, sino como un adorno y ese, de ahí surge nuestro escudo nacional. 1848, que no, entonces, seguía en la constitución el anterior que estaba siendo utilizado aquí como trofeo en ese escudo. Sí. Hasta que, y ahí viene de nuevo la numismática influyendo en nuestro escudo. 1899, el ayuntamiento de Santo Domingo imprime o emite dos, hace dos emisiones de billetes con seis billetes. y de buena primera una persona en Estados Unidos le pregunta al senador, digo, al cónsul dominicano de New York, ¿cuál es el escudo dominicano? Porque ustedes tienen, en seis billetes, tienen cuatro escudos diferentes. Sí, sí. entonces, eso provoca que una pregunta sale en el itin diario, ¿cuál es el escudo nuestro? Y en 1908 ya la constitución define el escudo como el que está en el billete de los americanos. Sí, con el escudito atrás, con la tarjeta. En 1913 se emite el decreto que lo describe. O sea, que fue en 1913 cuando ya se establece las proporciones del Monseñor Noel, Casimino era de Moyávez quien lo diseña. Entonces, en otra carpeta están, hay la evolución completa de más o menos los principales escudos que hemos tenido en esta serie. Ese es del 1848. Bien distinto, ¿sí? Sí, sí, hay una evolución bastante bien. El último de ellos fue el escudo que hicimos a partir del 1983 pero siguiendo la pauta establecida en el decreto de 1913 y que por fin en 2010 logramos que se incorporara a la constitución de la república. ¿En el 2010 cuando hubo la reforma de la constitución? Sí, con una decrición y se incluyó que mucha gente le pregunta desde cuándo se usa Juan capítulo 8 versículo 32 en la constitución en el libro de la biblia. dice Juan capítulo 8 versículo 32 y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. O sea que es muy significativo. Empezó en el 2010. ¿Por qué? Porque también era un problema cuando usted mandaba hacer un escudo la gente ponía Juan Mateo y usted encuentra muchísimas diferentes. Entonces son aportes que hace la numismática. Interesantísimo, interesantísimo. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a venir con el tema de cuáles son los motivos más frecuentes de las monedas. Por ejemplo, haciendo un recuento desde histórico, por ejemplo, hemos visto que los reyes eran muy característicos en las monedas, por ejemplo, los reyes españoles, después de esta de Fernándolas de Caluijuana, los pilares de más allá de Europa que quedan ahí en la península ibérica y quisiéramos también introducir el capítulo de Juan Miguel Madera que es un coleccionista del Quijote y como también para el aniversario del natalicio de Cervantes se ha hecho una colección muy interesante sobre el Quijote y no solamente para este natalicio. El Quijote es un símbolo que se ha exportado en muchísimas áreas del arte, de la filosofía, del pensamiento, de manera que como la moneda, en la moneda se cristalizan lo que es hasta cierto punto de las aspiraciones humanas porque el escudo también transmite lo que es esa simbología, esa semiótica de lo que son esas aspiraciones de cada pueblo y sus diferencias. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. ¿Hm? ¿Hm? Bueno, amigos, hablando de esta feria que tendremos próximamente, en Santo Domingo, José Miguel, háblame de los motivos que se van a exhibir, monedas con motivos y que vienen desde donde, son todas monedas dominicanas o eran monedas también que corrían cuando la colonia y luego vamos a hablar con Juan Miguel Madera todo lo que es esta numismática basada en el Quijote. Danos un briefing ahí. Bien, mira, óyeme, la numismática dominicana inicia con la llegada de los europeos y es una numismática virreinal. Recuerda que nosotros nunca fuimos colonia de España, éramos un virreinato, el más importante. Cosa que no se entiende. Bueno, entonces nosotros, las monedas más icónicas nuestras empiezan con las virreinales. Aquí circuló todo lo que circuló en el Imperio Español. Se puede considerar que moneda dominicana. aparte de eso, circulan las monedas a partir de la independencia del 44, pero inmediatamente tenemos la invasión haitiana y circularon monedas haitianas por 22 años. Entonces, las monedas haitianas de ese periodo son parte de la colección dominicana porque circuló aquí de manera forzosa, pero circuló. De igual manera, viene entonces la Segunda República y viene después de la Segunda República hubo monedas. Entonces, viene la anexión a España donde los españoles también trajeron la moneda española, recogieron la dominicana y sobre todo los billetes, recogieron los billetes dominicanos y trajeron los billetes de la Intendencia de Santo Domingo. Provincia de Ultramar, no éramos colonia. Bien. esas piezas son parte de la neumática dominicana. Luego de la restauración, pues, volvemos a emitir monedas a nombre de la República hasta la Intervención Norteamericana. Hay muchas personas que coleccionan monedas norteamericanas de la época de la Intervención porque desde el año 12 la moneda que se permite circular aquí es la moneda norteamericana y el billete norteamericano hasta el año 37 que se hace la emisión moderna, la hizo el Banco de Reserva y ya en el 44 se institucionaliza el Banco Central y se encarga de toda la emisión de moneda y billetes dominicanos. Entonces, hay la oportunidad ahí de todo ese tipo, todas esas monedas de todo ese periodo se pueden ver y se pueden adquirir. E incluso hay colecciones sui generis. Yo tengo una colección de ese chino de Venecia, son ducados de Venecia porque yo fui a Venecia y me fascinó y estudié, compré un libro sobre la moneda de Venecia y me pareció interesante y posible hacerla y empecé a coleccionarla y la tengo casi completa y yo uno de los tres días la llevo y la exhibo y son lindísimas porque tienen la imagen de Cristo subiendo, ascendiendo al cielo. Y lo más interesante es que está el coleccionista ahí, puede dar las explicaciones del lugar. Lo bueno de la que pregunté tú, me hiciste, que las cosas que enseña la numismática, la numismática, la moneda es el primer medio de propaganda masiva, primer medio de propaganda masiva fue la moneda. Entonces, ¿qué aparece en la moneda? La gente fuerte, el gobernante, correcto, por eso están los reyes y el responsable de la moneda. Aún la moneda fuera de metal precioso, pero necesitaba una imagen y un diseño para que la gente la pudiera aceptar sin tener que probarla, antes le moldían la moneda a ver si era verdad que era oro y la pesaban porque la gente tendía a robarle un poquito. Por ejemplo, en nuestra moneda republicana, ¿qué tú encuentras? Evidentemente, el escudo nacional que es el responsable del Estado, el país es el responsable de emitir la moneda y su símbolo es el escudo nacional donde muy claro dice República Dominicana, Dios, Patria y Libertad. En la otra cara, porque el anverso de la moneda debe ser el escudo, aunque aquí hubo una ley que estableció que el anverso es donde está la India de la Libertad y el reverso del escudo. En numismática, el anverso es la cara principal de la moneda. No puede haber nada más principal que el escudo dominicano. En el caso, José Miguel, y para pasar a Juan Miguel Madera, cuando se hacen estas colecciones alegóricas a un motivo específico, ¿son colecciones, valga la redundancia, acuñaciones para coleccionistas? No necesariamente. O también han corrido. Hay monedas de circulación normal. ¿Y qué traen las monedas? Bueno, traen imágenes de nuestra cultura, de nuestro personaje. Nuestros héroes, nuestras fechas importantes, eso es lo que se pone en la moneda. Cuando se acuña una moneda, ¿tiene de por sí ya una edición limitada, una vigencia limitada, se hace, bueno, esto va a ser por tantos años, ya se abierta? Estrella no se plastifica. Estrella. No, realmente no. Sí, se pone circular, pero no, la moneda, a menos que en algún momento el Banco Central decida retirarla, como ocurre con muchas veces comisiones de billetes, que cambian, pero no. No se hace, bueno, hablemos entonces con Madera sobre esta acuñación tan interesante del Quijote y cómo este personaje logra posicionar a los Cervantes a tal nivel que es un personaje vivo. Todavía el Quijote y Sancho Panza son personajes vivos que gravitan en lo que es el modo de vida y se usan como ejemplo de esos dos personajes. que lo tenemos todavía muchísimo en lo que son las sociedades. Sí, bueno, muchas gracias Mónica por la oportunidad y más para hablar en el mundo que me apasiona que es el Quijote. Al entrar a la sociedad numismática dominicana hasta un momento estaba solamente en obras de arte, pinturas, esculturas, grabados y al entrar a la sociedad numismática me aboqué a coleccionar y a estudiar más a profundo lo que es el Quijote, Cervantes y la numismática. Y grata sorpresa o ingrata sorpresa, no sé cómo decirlo, que a Cervantes se le reconoció a través de una medalla, a través de un sello postal 300 años después. Él estuvo en el anonimato, el libro famoso que reconocido fue impreso inmediatamente en Italia, Francia, Alemania, pero en lo que es la numismática fue a través del aniversario, el 300 aniversario de la primera parte del Quijote y en 1905 es que se emite la primera medalla relacionada a Cervantes o al Quijote. Entonces, a partir de ahí se han empezado a tomar fechas importantes, la batalla de Lepanto donde participó Cervantes, la primera parte, el aniversario de la primera parte, el aniversario de la segunda parte, también el aniversario del natalicio de Cervantes o el fallecimiento de Cervantes. Entonces, son muchas las monedas, España es uno de los principales países que han emitido muchas monedas, billetes, se ha circulado en billete, pero tenemos países como Cuba que sacó monedas de un peso, de cinco pesos y de diez pesos alusivo a Cervantes o al Quijote, lo tiene México que sacó dos monedas, una de diez pesos mexicanos y otra de, una de veinte pesos mexicanos y otra de cien, tenemos también a, entre todo eso tenemos entonces a República Dominicana que en el año dos mil veintidós en la conmemoración del cuatrocientos setenta y cinco aniversario del natalicio de Cervantes hicimos una actividad que tuvimos aquí promocionando en esa ocasión de conmemorar el natalicio de Cervantes donde se emitieron una serie de sellos postales se puso a, se presentó la medalla en la Casa de la Moneda avalada por la Sociedad Numismática Dominicana y es la única medalla en el mundo que hay para ese natalicio y fueron de las únicas actividades que se hicieron para el cuatrocientos setenta y cinco aniversario fue República Dominicana a través de la Fundación El Quijote de Madera y para nosotros entre medallas monedas billetes hemos ampliado nuestra colección y vamos a presentar porque siempre digo es una temática que no tengo competencia dentro de los miembros de la Sociedad Numismática porque nadie colecciona hasta ahora nadie colecciona sobre El Quijote y vamos a llevar una serie de monedas billetes y medallas a la feria a la feria es más vamos a llevar una moneda que se hizo para el aniversario de la Batalla de Lepanto que es una moneda preciosísima hemos tratado de conseguir siempre cuando salen a través de la de la casa de la moneda y el timbre de España conseguí todas las piezas que salen y voy a hacer una anécdota rápido salió para la Batalla de Lepanto y la adquirí inmediatamente son series limitadas y le hablo a José Manuel y me dice pero debiste comprar dos para tener el anverso y el reverso pasó una semana y ya no pude se habían vendido todas tuve la dicha de tener por lo menos una y bien adelante no cometo el error de inventar y esperar al tiempo entonces tenemos tenemos aproximadamente vamos a llevar ahí algunas 150 piezas y hay otro dato interesante a partir de 1999 en España circula los 10 20 y 50 céntimos todos los años sacan una emisión con la imagen de Cervantes cuando me percato de eso empiezo a coleccionar son 75 monedas que han sacado desde esa fecha para acá y tengo la tengo casi todas o sea me faltan pocas que estoy tratando imagino que lo del museo de Cervantes viene si hay muchas cosas interesantes como tú le dices primero Cervantes era temporal porque cosas que él escribió en el libro siguen siendo vigentes en nuestros días y que bueno que a través de la numismática podemos seguir proyectando parte de esa historia parte de esa filosofía de ese pensamiento donde la libertad la fidelidad la justicia es lo que acompaña y lo vas a ver en muchas monedas lo vas a ver en muchos billetes que el primer billete que se emitió sobre el el Quijote es de 1921 y el segundo que fue de una peseta fue de 1958 que fue un billete de 100 pesetas ¿cómo es que se trabaja con la legalidad de por ejemplo de las colecciones no ya de las que hacen los bancos centrales sino la legalidad de las colecciones ¿cómo funciona eso? no sé si tendrán el dato mira no tengo para ser honesto no me gusta hablar de las colecciones porque esos son datos informaciones que uno puede proporcionar y puede crear el interés hasta ahora no hay nada que lo lleve que esté normado sobre las colecciones porque realmente si te vas a una colección y es muy abierta muy universal se le puede llamar colección muerta porque es tan amplia tan amplia José Manuel habló de los tokens o de los ¿cómo se llama? las fichas o sea si tú te pones a ver es tan amplia eso entonces cuando tú te dedicas a una temática ya entonces la colección empieza a tener ese valor intrínseco porque te vas yendo a una especialidad eso pasa en todas las profesiones tú puedes ser ingeniero general pero si tú no eres especializado en un tema en particular posiblemente no logres el impacto eso pasa con las colecciones entonces cuando te vas a coleccionar temas en particular eso es lo que le da valor a tu colección una colección para llamarse colección tiene que tener un tema y un periodo de tiempo nada es infinito evidentemente si tú coleccionas monedas republicanas el año que viene dominicanas el año que viene el banco emite una moneda nueva pues tiene que incorporarla no pone fin pero por ejemplo dominicano es muy muy típico coleccionar monedas del banco central desde el 37 hasta el 61 ¿por qué? porque en el 63 hubo un diseño especial y le bajaron la calidad de la plata entonces muchas personas hacen esa colección la primera el primer grupo de monedas del banco central que es donde está la preciosísima india de la libertad dominicana que suponemos que es una india porque tiene no tiene no es de adán porque tiene un arete y como ahora se usa el arete también los varones pero es una india y era lo que se usaba en el típico todos los países que se independizaron de América usaron un motivo de la libertad Estados Unidos tiene el Morgan y el Walking Liberty Perú y eso tienen también monedas y la libertad es femenina por eso se pone una José Manuel y Madera y Estrella el valor de refugio de una moneda el coleccionista colecciona primero por pasión por cuestiones históricas pero también debe mantener lo que es el valor económico de la moneda muchas veces yo creo que una vez le pregunté a José Manuel el valor por ejemplo de una moneda en oro es similar al peso del oro pero a veces cuando son monedas muy escasas entonces valen más que lo que es su valor en oro ¿cómo pudiéramos hablar de cómo conserva ese valor de refugio? la verdad que el valor de la moneda es muy relativo depende muchas veces entre los coleccionistas de su estado de conservación y su cantidad la cantidad emitida yo particularmente en tantos años que he estado en la numismática me he encontrado que las cosas más sencillas son las que tienen más valor y me explico si ustedes revisan los valores de las monedas dominicanas cualquiera que elija en cobre cuproníker plata y oro se encontrará que en proporción la que uno dice que tienen menos valor son las que suben más en estos días se vendió en la sociedad numismática una moneda dominicana ¿sabe qué? nada menos que una moneda de 5 centavos de contenido de plata poco de 1944 en medio millón de pesos dígame usted ¿cuántas monedas de oro dominicanas se han vendido en esa cantidad? no o sea en proporción los metales más abajo suben más las de oro tienen un problema ¿pero por qué pasa esto? quizás porque hay más cantidad de personas interesadas quizás porque también circulan más y entonces se deterioran entonces la de oro está muy ligada no hay poca está muy ligada a las capacidades económicas a las posibilidades económicas entonces se restringe casi entonces una moneda de 5 centavos se vendió pero son tan escasas para que el precio por el estado de conservación por el estado de conservación que influye muchísimo hablamos Juan Miguel de por dónde anda el valor de las monedas por ejemplo en el mundo no en el país de colecciones particulares como es la del Quijote mira eso es variado es imposible poder decirte pero hay monedas que te pueden costar en su día de circulación 600 700 900 euros una una moneda en la casa de la moneda y timbre de España o sea esa es la de la de la de la batalla de Lepanto en la día de su salida fueron 870 euros pero es una moneda actual si te puedes encontrar de las medallas que se hicieron en 1905 es imposible porque de acuerdo de la condición de la medalla así va el precio eso te puedo decir o sea es imposible definir y más en esa temática del Quijote y estas monedas por ejemplo que hizo la sociedad numismal yo me acuerdo que mi papá era socio en aquella época que de hecho sea de paso no sé dónde están todas esas monedas en el momento de que se expide en el momento que pasa el tiempo o sea adquiere es un valor de refugio indudablemente dependiendo de su condición dependiendo de su condición mira Mónica la moneda de colección es una alcancía en alto grado de conservación o sea que hay que tener las monedas las monedas de las personas que hacen colecciones de monedas que sacan del circulante que tienen de gato y cosas eso hay mil millones y si son americanas miles de millones nunca van a tener nunca van a alcanzar un precio alto ahora la moneda de colección en alta condición hay una combinación escasez con condición que suben los precios ¿cuáles son las casas más importantes subastadoras de monedas son las mismas no hay nuevas hay nuevas ahora hay una que se llama Heritage que es la casa más grande del mundo subasta de todo de todo pero ellos tienen su principal tema es moneda y billetes ¿dónde está Heritage? Heritage es norteamericano en Estados Unidos para las monedas del imperio está Sedgwick Daniel Frank Sedgwick Auschner en España están Aureo Calico está Tyler and Faw que es miembro de la sociedad que nos apoya puede ir cualquiera es como Christie que uno se inscribe es muy interesante las subastas internacionales son abiertas a todo el público quería aprovechar Mónica realmente que para nosotros como la Fundación El Quijote Madera reconocer a las personas que nos han apoyado en difundir esa pasión y ese tema que es El Quijote y Cervantes y queremos entregarte un ejemplar de la medalla conmemorativa del 475 aniversario que se hicieron 475 medallas o sea que es un número limitado y hemos seleccionado para ti la número 99 wow que significativo si entonces aquí está la medalla vamos a enfocarla vamos a hacerle un close up está la medalla y aquí está la ficha que define el tipo de material el concepto de la fundación el diseño en este caso en esta medalla tuvimos la oportunidad fue hecha es hecha en República Dominicana a través de microfundición de Carlos Reyes y tuvimos la asesoría de Miguel Estrella porque fue quien nos recomendó quien fue el diseñador de la que es un diseño exclusivo nuestro a ver si la podemos enfocar ya la enfocaron entonces queremos entregarte ay pero que honor muchas gracias un ejemplar para que lo conserves y aquí tenemos también la garantía de autenticidad y como digo fue avalada por la sociedad numismática dominicana que eso nos da a nosotros un prestigio y realmente te puedo decir esa medalla está dentro de la colección del museo Cervantes en el Toboso está exhibida ya desde el año pasado un gran privilegio permíteme entregar también este libro donde están las monedas coloniales dominicanas si acaso apareciera una moneda de esas te preocupa no importa en que estado de conservación esas son valiosas esas valen aunque tengan un hoyo en cualquier parte muchas gracias Miguel aquí tenemos el ejemplar tú que eres curioso y te gusta leer te va a gustar muchísimo buenísimo me encanta además la numismática me apasiona porque es que en cada pieza hay tanta historia y estas coloniales son yo creo que son la mayor pasión porque es la historia de todo lo que fue América América bueno pues nada más nos falta invitar a todo el público cuando vamos a repetir la fecha viernes 26 sábado 27 y domingo 28 o sea que tenemos el fin de semana completo podemos ir allá van a estar ustedes los coleccionistas que no solamente el interés es vender sino también promocionar o sea que podemos hacer todas las preguntas pertinentes y vamos a tener es simpático cada vez que nosotros en una feria hay como 10 personas que se inscriben en la sociedad claro claro sí y va creciendo que también este posiblemente tú seas la próxima no es mala idea no es mala idea así que lo voy a tener tenemos 160 miembros o sea que yo voy a ser a 161 bueno ya es una sociedad grande gracias por estar aquí gracias por estos presentes muy significativos para mí y por tener todas estas investigaciones que hacen de una república dominicana pues una cultura más más investigadora más sólida amigos ustedes gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima vamos a ver